Noticieros Rancherita del Aire El pasado viernes 11 de junio en la colonia Arboleda El municipio antes mencionada Se han dado la tarea de investigar para dar con su paradero Si, son dos jovencitas Una de 16 y otra de 14 años Las cuales están desaparecidas Desde el viernes 11 de junio De 2021, salieron al parecer de ahí De su domicilio, aproximadamente A las 8 de la mañana Se llaman Fabiola Magdel, Soto Ledesma Y la joven Inés Ramírez Rangel ¿Andan juntas estas? Si, al parecer salieron juntas Iban con el novio de una de ellas Es los datos que tenemos Entonces, si alguien sabe de su paradero Pues ahorita nos apoyen Marcando 911 Cualquier dato sobre estas jovencitas Pues les agradecemos mucho ¿Los familiares mencionaron haber tenido una discusión Con alguna de ellas? ¿Algo por el estilo? No, no mencionan ninguna discusión Solamente, pues ahí Entraron al messenger de una de las jóvenes Dieron cuenta que Al parecer habían huido con uno de los novios ¿Ya se activó la alerta? Sí, desde el viernes se activó la alerta de hambre Están trabajando en conjunto las corporaciones Para poder lograr Andar con el paradero de estas jovencitas Noticieros Rancherita del aire ¿Espera la alerta de la alerta de la alerta? ¿Cuál es el tumor que se activó la alerta? ¿Espera de la alerta? Gracias.